¡Hey! ¿Qué tal muchachones? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, aquí TheGame24 Hoy estamos en otro capítulo de Red, de Redemption 2 Y estamos a puntico de iniciar la misión de Dodge Fíjense que lo tenemos aquí, a la izquierda o derecha, dependiendo de cómo esté el caballo Pero fíjense en mi caballo, ¿sí? No sé si en el último capítulo lo llegué a comprar, pero ahora tenemos a Eevee, ¿sí? Y la tenemos en su máxima expresión, ya tenemos el ranco más alto de relación con el caballo Está tal cual como teníamos a Elise, pero con unas trencitas que le quedan demasiado de pico Y ahorita este muerto que ustedes ven ahí, no es coincidencia, sino que estaba robando una señora Y nosotros la salvamos como caballeros que son He adelantado varias cosas, como ven tengo 1.500 dólares Hice todas las diligencias, hay unas misiones secundarias que son como de diligencias que te asignan en Strawberry y en Rhodes Las hice todas, pensé que eran infinitas y no Y también hice unas cuantas misiones de cazarrecompensas en Rhodes Y pensé que eran infinitas y pues no Y bueno, nada, eso fue un poquito lo que hice Adelanté también un poquito la parte del 100% en la creación Cuando estás en el campamento, que puedes crear mejoras, que puedes crear tónicos y todo eso Me faltaba creo que crear un tónico y unas cosas ahí Así que las creé y ya tengo esa parte lista Y ahorita tengo como que ganas de adelantar la parte del desafío del jinete Que tengo que hacer algo con un lazo Entonces seguramente hacemos esta misión Y si es muy corta o lo que sea Terminamos haciendo la vaina del jinete De verdad me interesa Angela Brown Angella Brown You boys ready ? Course What else do you know about this guy ? How much ? Just these some slick little greasy haired European really got power money Now listen. If we go in there Start shooting up the place El papyr hay fey parche hoy que mamá Ya Better like this Gonna have a lot of protection I want gonna get shot Arthur Así que todos estén relajados, un poco de charmoso, confíenme. Sí, todos armados hasta los dientes. Debe ser... ¿Estás bien, John? Supongo. Perdóname, señor. Tenemos una reunión para ver a Mr. Bronte. ¿Quién eres? Llegas a tu boss aquí y ahora, para que podamos hablar de lugares como un señor. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¿Eso es el charme especial que he escuchado tanto sobre? Relájate. ¿Estás buscando a mi hermano? Tengo esto. No me mires así porque te meto un cachetón. No huevo, no escopetas. Tú eres loco, mira este. Me dio, mueve mis coñetas. Mierda, el padre. ¿Qué son estos bufonos? Son aquí, per picciotto. ¿Qué son? ¿Por qué tomaste a su hijo? Perdóname. ¿Por qué tomaste a su hijo? Perdóname. ¿Por qué tomaste a su hijo? Pero antes de hacerlo. Entonces. ¿Tú ves a mi ciudad, dorando de mierda y se ve como este... y te viste a mi casa, antes de tener un desierto, y te dijeron cómo actuar? Te pidas a mi mostrar la compasión. ¿No te has mostrado casi infinita compasión ya por simplemente permitirte respirar en mi presencia? Inbred ex-slavers, it ain't got nothing to do with any one of us. You had nothing to do with destroying the liquor business! We was innocent bystanders. And that which we weren't innocent of, well, we most surely were ignorant of. You, you, you twist words. You lie shamelessly. You think you are better than everyone else. Teodoro. ¿Qué es eso? ¿Qué drogadicción, huevo? No entendí una mierda. ¿Puedo tener mi amigo a su hijo? Claro, claro. ¿Puedo tener un problema? Pero... ¿Puedo tener un problema sobre la disemunidad? Claro que sé, no te gustaría que eso. ¿No? No, no, no. So, how about this? You perform a simple job for me, and you get your son back. What is it? A couple of people have taken to grave robing in this cemetery. That is a fine place for it. The best. I love this guy. I love you. See, they've taken not only to desecrating the dead, but they've done so without paying a tribute to the living. Thing is, they see my men, of course, they ran a mile. So, maybe you two, Adolf, huh? And you, mister Vanderlinde. You tell me more about my manners. It's crazy, man. Cu-ño, aguante ahí, viejo. Salute. Salute. Es que Doge es un labioso, man. Verga, demasiado labia. Tenés aquí, gracia o perro. Verga, haciendo caballote, John. Huevona, qué bestia. No idea. ¿Qué elegir tenemos? None. No me parece. Esto es idiotico. ¿Sabes dónde está el cemitério? Creo que sí. Estás seguro que fui por él antes. Es realmente impresionante. No, no. Lo hiciste bien. Tendiendo tu lengua ahí. ¿Te confieres a un espíritu que viene a mi boca? No sabemos dónde está Jack. Escucha. Nos encontramos a Bronte. Nos entramos ahí. El Dutch está con él ahora. Ahora, en todo lo que considerado, podría haber sido mucho peor. El pobre niño. No he sido un padre para él. Espero... ...que está bien. Él va a estar bien. Yo pensé... Los Braithwares van a llevar a Jack Branson. Para todo el dinero que nos costó. Debería haber enviado aquí, para que no podamos llegar a él. Pero... Bronte sabe ahora que no hay más de Braithwares para pagarle. Jack no está acostumbrado a él. Vamos... Hacerlo. Debería que el Dutch... Hacerlo. Debería que esté bien. Debería que esté bien. Pero una coñaza. Una soberana coñaza. Haciendo caballo. Mira, vale. Que marca tu caballo. 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 No me da el comita al mío. Porque ese me trae un burrito de hambre. Buen. 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 Marico Eevee. En el juego. Es bellísima. Eres marico demasiado bella esa mujer. O sea, lo digo porque estaba alimentando a Eevee. La Horse. Y me acordé de ee. Y vi. La Frye Sister. Verga loco esta. Hacía agua en ese tipo. Aja, que vamos a hacer mojón de ator. No me empuje. Cae tu culo. Dios. Sácatela por si acaso. Mierda. Tuviste esa mujer. Mierda. 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 Yo vi una mujer corriendo. Todos vimos a la mujer corriendo. Siento. Excelente. Que ya me presento a la mujer corriendo. Siento que van a estar en todo el medio de la cueva. Siento que van a estar en todo el medio de la cueva. Siento que van a estar en todo el medio de la cueva. ¿Como esperaban que nadie resta en el medio de la cueva? Es que tú quieres, Master. Pauz. Un día. Ok, esto es 아라 tío ommás ¿can creer que realizamos esto? lo sé pero nao para de bien esto Pouco Salud Eh, está allá, huevo. Escucho un perro, a lo mejor. Un perrito saqueador de tumba, un perrito. Un perrito saqueador de tumba. No, y si lo venimos a buscar la noche, mira. ¿Se acuerdan? Hey, John, por aquí. Vino corriendo. ¡Eres chicos encontran a mi papi, veanlo! Huele a la gran puta. Marico, qué malo, huevo. A1. Está bien que se han escapado. Mierda acá. Mierda acá. Ay, pero ustedes son fantamagóricos, huevo. Como hacen esa mierda. No se ve nada ahí. Si se mueve, ¡plásticos! Yo creo que el Dr. Pampis está aquí. Joder. ¿Tú sabes a quién te parece? A... al DR. No tenía balas, huevo. No tenía balas, huevo. No... Oye, aquí estamos y terminamos de saquear hace poco gente porque... ...eso al final se vendí. Esas son hebillas de oro y un poco de vaina en esa plata. Aprovechando, aprovechando que ahora no tenemos las diligencias, marico, las diligencias, dan burda de plata, había unas que daban hasta 100 dolares las diligencias. Ah, hay una descomunal de atoctema. Ah, estamos aquí, pero... Ya sé yo. Esta verga. Coño, viene la policía, todo el marido. Buena madre, vámonos. Y 15, huevón, que es lo peor, no joda. No, marico, aquí la policía está ahí... demasiado, huevón. Es mucha, marico, es demasiado. No, marico, o me matan a mí o me matan a yo. John, coño. Vámonos, vámonos, vámonos. Por favor, John, escapa. Por el bien de todos, John, escapa. No, marico, 47, 50, no, 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 espérate, 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 espérate. Tampoco se ha jugado tan sucia, marico. Tampoco, pues. O sea, está bien que la policía apareciera, pero... Que se... O sea, es el marido. Vamos. Vámonos, vamos. Vamos a sacar la quellamos. No. No. ¡Shh! Ya, vamos a ver si podemos aplicar la... Bueno, voy a estar en esa estupidez, weón. Ya, que tenemos que ir a ver con John, que te diga Black. Eh, es que bye. No voy a saquear el cuerpo porque sería perder mucho tiempo. Y no queremos perder tanto tiempo, ¿verdad? Cuyo hueso, madre. Hay que tener cuidado, que no aparezca ningún fantasma por aquí. Ah, tengo que seguir a John. Coño, tenía que seguir a John. Tengo a su madre. Vienen por aquí. Verga, menos mal. Coño, ¿qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué era eso? Hermano, tuviste eso. ¿Qué hacés? Mamá, weón. Es decir, es fastidioso, weón. ¿Qué es eso, marico? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí de pie? ¿Qué es eso, marico? ¿Qué es eso que está ahí de pie? No, no, no. Pero no jodas, weón. Fue culpa tuya, weón. Nadie le mandó, weón. Un turn de pajo. Que sigue a Arz. Que sigue a John, no. No, no, que me maten porque si no, no jodas. No, es que era la mejor forma, no era la mejor forma. Ahora sí sabemos entonces que tenemos que seguir a Elta. No entiendo porque me complique la vida de verdad. Compartor, phello, te sorprende. No entiendo por encima, aún no. No, no. No, 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 no. Llega. No, no, no. Nó, no, no. Pa, me encanta. No, pero no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ayúdame. No, no. No, no, no. Hay que moverse rápido antes de que lleguen los perros, porque los perros mira dónde están. Y entonces John, ¿qué vas a hacer? ¡Muevete John! ¡Que vienen los perros! Bueno, ya que estamos, que la avaricia no nos mate, por favor. Si no a tu madre. El juego sabe las cosas que uno puede hacer y viene... Si mira, vea que seguía John, que fácil, y uno ahí haciendo un poco de malabares para poder escapar también. ¿Y ahora cómo hacemos? Porque están esos dos guardias ahí puestos y esos no se van a quitar. Ah, ya se quitaron. Vámonos John. ¡John! Se puso arresante de arrancar. ¡Chau! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tú compas ahí! ¡Vámonos! No, no se, yo pensé que estabas esperando a Jump o algo, una conversación de camino, no se. Angelo Bronte, a ver si te devuelven al carajito, me da una impresión de que no te van a dar una verga. Bueno, es suerte que yo no soy un hombre religioso. Bueno, te tomaste tu tiempo. ¿Dónde está tu host? Y yo dije que te tomaste tu tiempo. Estoy feliz de verte. Vamos a ir. Qué un buen hombre. Hey, amigo. Gracias, Mr. Bronte, por todo. Ya, estoy bien. Uuuuh. Uuuuh. Mr. Bronte nos invitó a una partida de jardín en la casa de la mayor. Y vamos. Just simple country boys. Vamos. Tenemos un nuevo campo instalado, Jack. Te vas a encantarlo. Hoy se la dan a John. Vamos. Vamos. Vamos a volver a su madre. ¿Estás seguro que estás bien, hijo? Estoy bien. Papa Bronte dijo que te vienes para mí. Estoy... Me siento. ¿Por qué? Por eso. Por tanto tiempo. Tuve un momento divertido. Tuve mi propia habitación con una gran cama y una caja de jugo. Y muchos libros. ¿Has hecho algo para ti? ¿Tienes tenido espagueti? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Es comida. Se ve como cerdos, pero es delicioso. ¿Esto es cierto? Papa Bronte me enseñó muchas palabras italianas. No le llamas eso, por favor. ¿Sabes? Caballo. Eso significa hueso. Y... Pantafola. Eso es una caja. ¿Una caja? Me dieron dos pares. Una para el día y una para la noche. Bueno... No se entera. No se entera. No se entera. ¿Qué pasa? No se entera. 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 ¡Vamos! ¡Hola, papá! ¡Nos hemos reducido la población de ese jardín! ¿Sabes? Yo pensaba que escuchaba los disparos, pero el gramófono estaba jugando. ¡Increíble! Cada uno de sus habilidades, Arthur. Yo entré con una arma y me quedé con una invitación de partida. ¿Y lo dices que esto fue? ¿Un partida de jardín? Una gran gala en la casa del mayor. Yo diría que cada rico en Lemoyne estará allí. ¿Bronte? Oh, él también estará allí. Parece que más o menos corregir esta ciudad. Al menos eso es la forma que él velo. Podría abrir algunas oportunidades para nosotros. Hace unos días caóticos. Pero finalmente podemos avanzar ahora. Llegar el dinero que necesitamos y desaparecer. ¡Ey! ¡Están de vuelta! Creo que veo a Jack. ¡Abigail! ¡Abigail! ¡Tenemos a ti, tu hijo! ¡Tenemoslo! ¡Mamá! ¡Está bien! ¡Está bien, mamá! ¡Están bien, mamá! ¡Están bien! ¡Italianos! ¿Tienes que comer eso? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Arthur, gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Y él! ¡Y el Johncito Marto! ¡Gracias! ¡Tengo a mi hijo de vuelta! ¡Jack! 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 ¿Cómo estás, chico? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Está bien ahora! ¡Abigail! ¿Puedo ir a jugar ahora? ¡Ah! ¡Ah! Bueno... ¡Nos conocimos Mr. Bronte! ¡Hm! 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 ¡Ah, Alrava! ¡Gracias! ¡Hm! ¡ rather, R الأ! ¡Buenos días! ¡Hm! ! Los días ¡ mast把me la riqueza! ¡Buenos días! Más queiberad, en todos muy buenidades �� saints de los que se hacen Gracias, Arthur No se sabe cómo decirlo ¡Gracias! Lo entiendo ¡Hm! ¡Vamos! Hace lo que el Dutch dice. ¡Vamos a estar con tu familia! Dame una cerveza. Yo voy a agarrar un platico. Viene bajando. Un par de ojitos negros. Cielito lindo de contrapalor. No ignorancia como usual. Solo voy a darles todos tus momentos. Porque cantando se alegra. Cielito lindo de contrapalor. Ya va, ya va, que necesita una cerveza para ir a cerebro para allá. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo dejes a nadie. Cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo dejes a nadie. Cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegran. Cielito lindo los corazones. Cielito lindo la voz. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Porque cantando se alegran. Cielito lindo los corazones. ¡Nada huevona! ¿Cómo aplaudo? ¿Ya? Nada huevona, había fiestas salvajes y los dais Ya pues Ehh... Gracias mamá ¿Puedo jugar un poco? Claro que lo puedo Bien hecho John Podría haberlo sin Dutch y Arthur El viejo guardia Estoy muy feliz, todos somos Sí Gracias a Dios Gracias Uncle Jose Bueno, voy a dejar a los buenos chicos que se acuerdan Vamos a ver que nos dice el pequeño Jack Vamos a hablar con Arthur, vamos a hablar con Arthur Cuidado, me quema Cuidado, me quema Con la confianza, Arthur Tienes un poco de confianza Y otros Aquí están Yada Gracias Ahorita pregunta si tienen espagueti porque si son caray también. Mira, me han echado los perros de rayas. Ya, espérate, cállense, cállense. Escuchen, escuchen, cállense. Ya va que José está echando un cuento, espérate, marico, hoy es día de fiesta, no vamos a hacer otra misión, vamos a sentarme, vamos a escuchar. ¿Tienes miedo? Absolutamente petrificado. Bueno, muy bien. Me cades peor que John, y yo no lo quería. Sr. Bell, tuve divertido robando graves, escucho. Sí, eso es más tu estilo. Ok, bueno, vamos a hablar más tarde. Cuando me siento desahecha el cuento, manos chocantes. Quizás juegues algo para Jack, después. Lo lo voy a preguntar en un poco. Ok. Bueno, debería volverlo. Ok, Arthur. Bueno, ya me cansé de tanta fiesta extrema, lluevedor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, no es la madre, John, casi. Uy, no es su madre, va, espérate un momento, espérate que se devuelve, espérate que se devuelve, ah, no, coño, John, sí, sí, quita, mira, había, se perdió una cara hace como 20 años, yo creo que esta tipo aún. Si no, yo voy a aprovechar, yo creo que durmiendo ya se quita toda la grasa, así que vamos a dormir hasta el mediodía. Pues bueno, esa festejadera. Va. Ellos están muy felices festejando, pero no, quien se tuvo que mamá de todo el trajín para poder rescatar el carajito, no vengas tú, se va a descansar. Va a pasar la rasca de la única cerveza que me tomé. A ver, a ver, me dejaron una nota aquí. Eh, a ver, una carta de quién. ¡Oh, cállate! Espero que esta carta te encontré bien. Quiero agradecerles por tu ayuda con Jamie. Él y papá están todavía discutiendo, pero entiendo que Jamie está pensando de volver a la escuela. Cada vez que suceda, creo que has salvado su vida, y todos somos muy orgullosos. Oh, Arthur. Yo he hecho una mierda de mi vida, de vez y de vez. ¿Por qué no puedo cambiar y ser la mujer que quiero ser? ¿Por qué no puedes cambiar y ser la mujer y ponerse los fantasías que descanse tu juicio? La vida es muy confundida, y ahora veo que no soy muy bueno. Estoy afraid que hemos tenido una otra cosa. No es mi culpa, pero necesito tu ayuda. Estoy en el Hotel Grand en San Denis. Oh, Arthur. Sé que es malo de preguntarte, Gracias. Pero no tengo nadie más. Y por lo que antes tuvimos, te pregunto. Aunque... Estoy... Me... 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 Me...